Música Cuantas cosas me parecen tan borrosas Apenas percibo los latidos de este corazón Tantos planes llenos de promesas rotas Cortando este frío que respiro en cada rincón Yo sé si ahora de olvidarte me consumo en el intento Pero no, oh no Sin perderte es irremediable Solo iré donde pongo este dolor Oh no, oh no Que lo has dejado con tu adiós Dime qué pasó, qué fue lo que faltó No entiendo ¿Cuál es la razón para tu decisión? Me salió un hielo ¿Se te haces de lo más importante? Hoy no sé cómo recuperarte Y me duele tener que pensar que estoy solo Que solo fuiste tú Mírame rojo Yo no sé si ahora de olvidarte Me consumo el intento pero no, oh no Si perderte es inevitable Solo dime dónde pongo este dolor Olor, oh no, oh no Y pasejando con tu adiós Dime qué pasó, qué fue lo que faltó Mírame rojo No entiendo ¿Cuál es la razón para tu decisión? Me salió un hielo Siempre fuiste lo más importante Hoy no voy a recuperarte Me duele tener que pensar que estoy solo Que solo fuiste tú Mírame rojo Me encantó el miedo a equivocarme Al pensar que llegarías a amarme Y me duele pensar que esto es solo Que solo fuiste tú Me gané rojo